El nieto 101 y el ejemplo de las abuelas. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo resolvió el caso número 85, 85 de los nietos cuya, perdón, 49, perdón, 49, cuya 99. En tiempos de medios hegemónicos que subrayan y propagan disvalores, 6-7-8 pretende compensar y entonces resaltar el ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo. 32 años privados de la identidad. Sí, es horrible eso, es como ser un fantasma. Fueron muchos años, mucha violencia viví y muchas dudas, y la fui y tuve que enfrentar a este tipo para hoy estar acá y saber la verdad. Y fue muy emocionante, la verdad, muy lindo. Bueno, realmente el reencuentro con el hijo debe ser muy, pero muy emocionante. Se me llenó el alma que la tenía vacía de alegría. Yo hice un brindis que me lo recordaron a fin de año, que lo hice con Estela de Carlotto. Le digo, Estela, el año que viene es nuestro año, brindemos. Así que, por ahí Guido aparece, y si aparece Guido, el pedo que me voy a agarrar va a ser total. Los especiales sobre derechos humanos han pasado de moda, pero quizás sea tarea de quienes estamos en los medios enseñar a las nuevas generaciones quién es quién en la Argentina. Los nietos recuperados, el ejemplo de las abuelas. Me llaman al celular y me dicen, Claudia Carlotto quería hablar conmigo. Y cuando llego a la puerta ahí de la CONAE, paso a una oficina, viene Claudia con una carpeta amarilla, y me dice, bueno muchachos, tenemos novedades. Abre la carpeta. Me dice, estos son tus padres. Estaban las fotitos, 4x4 de ellos. Yo le digo, ya está, ¿es esto? ¿Listo, son ellos? Sí, son ellos. Y me da el examen, el informe genético. Cuando me dijo, vos naciste en la ESMA, yo dije, no, no lo puedo creer, nací en la ESMA, boludo, dije. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y de Damián, y ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Gracias, Estela. Yo trabajo por todos, pero el objetivo es el nieto de cada quien. Y yo lo llevo en el corazón a él, sin conocerlo, y a Laura, acá, al lado mío. Laura está siempre presente. No necesito otra cosa. Un gran aplauso para esta historia maravillosa. Realmente conmovedor. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que generan en la historia argentina y en cada uno de los argentinos estas cosas que están ocurriendo, por suerte, a partir de estos reencuentros. Yo supongo que a lo largo del tiempo se van a ir dando cuenta, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viviendo? Porque está todo medio nuevo, además, Francisco. Y me estoy dando cuenta ahora, cuando voy por la calle, la gente se emociona y está bueno, porque es como dar un mensaje que se puede, que quedan un montón de chicos por aparecer y que no hay que tener miedo a nada, y que luchando y queriendo tener la verdad, se puede todo. Además de haber encontrado a tu viejo, ¿qué es lo más importante que te cambió? Tener mi identidad era lo más importante, era lo que buscaba. Después lo que venía atrás, bueno, era otro paso que tenía que dar. Si tenía un padre, que es un regalo de la vida, que lo tengo acá al lado, o no tener a nadie, eran, bueno, cosas que tenía que ir procesando, ¿no? No después, pero primero era saber quién era yo, mi identidad, que es lo más lindo que puede tener cualquier individuo. ¿Y qué sentís de esa identidad que dejaste, digamos, del nombre que dejaste, de alguna historia también? Bueno, yo tenía una vida que tampoco la dejé, pero, bueno, lo dije varias veces, es como ser un fantasma, como mirarte en un espejo y verte sin claridad, ¿no? Nunca podés llegar a terminar nada porque te falta algo adentro, que es ser vos, nada más. Y vos, Abel, ¿con qué hijo te encontraste? Es un tigre este. Es un tigre. Están conversando, así, se toman unos vinos. Sí, no, no, pero a mí me dijo este fin de semana, ¿podemos ver la película Botín de Guerra? Y, bueno, la pusimos, lloramos bastante, y al final de la película, la última pregunta que me hace Coco Blauste, me dice, ¿cómo pensás vos el reencuentro de tu hijo? Y, bueno, como buen vasco que soy, bruto, además, lo voy a agarrar, lo voy a abrazar, y no me voy a separar nunca de él. Y es lo que ha sucedido. ¿Y qué cosas notás que tiene más vacías de su pasado? Como padre, ¿qué lugar sentís que tenés que llenar ahí en la historia de él? Hasta ahora es tan natural el reencuentro. Vamos hablando, vamos charlando, y es una cosa... A ver, yo he visto muchísimas restituciones. Gracias. Sí, muchísimas. Y me saqué la lotería que nadie en el mundo se la ha sacado. Y, bueno, desde el día que... No, no es una lotería, es una historia de lucha. Bueno, está bien, pero es una historia de lucha, es el mensaje que le mando a los jóvenes, a todos, ¿no? Los que dudan y que no dudan que en la Argentina no hay que bajar los brazos. Te pongan la piedra que te pongan, y eso me lo enseñaron las abuelas, cuando queda una ranurita en una roca hay que llenarla de agua y congelarla. Porque cuando vino obediencia de vida, punto final, y después los indultos, nosotros nunca, nunca bajamos los brazos porque cometieron un error en eso, que la apropiación de menores no prescribía. Pensaba, ¿no?, además del horror de las bestias estas que perpetraron el robo de niños, de sus identidades, de la identidad de todos, de haber tratado de asesinar la memoria de todos. ¿Qué clase de hijo de puta está hoy siendo juez que impide que se sepa la verdad, no? Porque no se me ocurre otra manera de llamarlo. Sí, eso. Bueno, no quiero hablar más de la justicia, no quiero usar malas palabras porque Estela me los previó. A ver, a quién me lo prohíben igual, pero se me escapa. A ver, en otros casos de restituciones que nosotros también hemos conocido muchos, siempre hace falta como un periodo de adaptación. Vos te tiraste de cabeza los brazos. No, no, eso es maravilloso. Sí, está, está, está viviendo juntos, ¿no? Sí. Es estilo madariaga. Lo madariaga... Vamos para el frente, no, no, no. Bueno, si tiene que seguir tu estilo, va a tener que engordar un poco. Está muy flaco. Igual, igual yo sé la verdad de esta historia, ya arrancar, ya se están copiando unos corderos que me contaron. Es cierto. Es de ese gran motivo. Realmente nos da muchísimo placer la historia. No, gracias. No solamente a nosotros, sino yo creo que obviamente a la historia argentina, a la historia de este país y a la memoria histórica también. Muchísimas gracias por ser participado. No, gracias a ustedes y al público y a la audiencia. Este programa lo seguimos todos. Sí. Es una cuota de oxígeno importante.